Nunca vuelvas a hacer eso. Nunca dejes entrar a nadie sin pedirnos permiso. Y por favor, ya no hables con desconocidos. Yo no hablo con ellos, ellos me hablan. No por eso tienes que contestar. Pero eso es de mala educación, Meg. Charles Wallace. Hola, miquito. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Todo bien? ¿Qué tal, princesa? ¿Ves? Te dije. Sí, sé cómo eres. Jamás seas como yo. ¿Y es malo ser como tú? Tienes fuerza en ese brazo. Verónica, un tiro directo. Hola, soy Charles Wallace, hermano de Meg. ¿Eres Calvi, no? Sí, soy yo. ¿Y tú qué haces aquí? No lo sé. Hacía mi tarea y de pronto algo me dijo que tenía que venir aquí. Justo aquí. ¿Eso es raro? Un poco, sí. La verdad es que te llamaron aquí. Se te da la diplomacia. ¿Por qué necesitamos diplomacia, Charles Wallace? Que preguntes eso es la razón, justamente. ¿Qué dices, Calvin? ¿Quieres acompañarnos? Sí, claro. ¿Por qué no? Bien, conoceremos a la señora, ¿quién? No, no, Charles Wallace. Charles Wallace, no te acerques ahí. La casa se cae a pedazos. Está prohibido. No, no te acerques. Lo que no traje de la señora, David Colt. Escúrido. Un poco. Pensé.